¿Cómo lo dicen? Oye, estamos embarados, parame Toda la gente de San Martín ¿Cómo estamos? ¿Cómo están mis grandes amigas? Las bandidas Que hace que se me han ido ya Ahí van el Steve Pigeren Mis saluditos Ay, para el Lex Es que como cambia el nombre ya No se sabe que es muy malo Estamos bien ¿Qué va? Miren, ¿cómo es? ¿Cómo dicen? Porque yo siempre te voy a amar ¿Qué o qué te voy a amar? Checo, oye Como la luz del sol al despertar ¿Dónde estamos la gente que vacila ese tema que dicen? Ayer te vine a buscar Pero ya no te encontré Vida mía ¿Por qué te vas? Y me dejas Dame huevo, dices A chance, mijo No me interrumpa, mijo No me interrumpa, ya ¿Cuándo la gente chichara? Oye Chichero sin chichera no Vamos a vacilar Chichero sin chichera no Vamos a vacilar Chispas, chispas Que yo quiero pa' hablar Soy loco, soy demente Me gusta locutar Con el micrófono en la mano Te he venido a inyectar Líricas extremas Vamos a iniciar Que se viene la locura Que no para lo sonar El pecho ruso ya Me va a de llegar Vale, la junta Se viene a vivo, maestro ¡Epa! ¡Suena! ¡Épale! Oye, esa cumbia, mi amor Porque toda la cumbia Te recuerda, amor ¡Oh, bien! Suena, suena conmigo Y lo dices Conmigo Vaya, no te olvides Que el 5 de julio Norte en el futuro Nerva time O de food music En el cibet No, de vico A la de vencia de ye, brothers Bienvenidos, chicos A los chicarones Ahora me dicen Los matos locos Bienvenidos ¡Chocke, brothers! Bienvenidos ¿Quién se acuerda? La mañana es fiesta Levantame la mano ¡Chocke hasta las huevas! ¡Dale, dale, dale! ¡No me han No me han reprimaoique Porque todo blanco En su No me han Subimos 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 ¡Ay, mamá! ¡Por ahí me dijeron! ¡Por ahí me dijeron! ¡Por ahí me dijeron! ¡No es cierto! ¡No es cierto!